La soledad es como la noche, para una gran cantidad de personas, es algo que aunque desaparezca un tiempo, saben que volverá inexorablemente. En el momento en que se graba este audio, en Japón se puede rentar el servicio de dormir acompañado. La OMS advierte sobre una inminente epidemia de soledad, y se le nombra epidemia porque médicos de diversas regiones advierten sobre el daño que causa esta a la salud, cuando está presente prolongadamente. En Gran Bretaña, el problema de soledad ha escalado tanto que el gobierno ha instalado un servicio telefónico que llama a ancianos para evitar los efectos negativos de la soledad. Otro estudio expone también que usar muchas redes sociales nos hace sentir solos. En un estudio con 1787 personas, encontró que quienes pasaban más de dos horas en redes sociales se sentían más aislados que las personas que no. Estudios señalaban también que en Estados Unidos se pasó de un cuarto a la mitad de la población, la que expone que no tiene a nadie para hablar de sus temas importantes, sus temas íntimos. También se aprecia un aislamiento entre individuos de una misma comunidad, y así dato tras dato con diferentes realidades en un mundo cada vez más sobrepoblado, pero irónicamente cada vez más solo. En este podcast afrontaremos la escala de poder, la cuestión social, lo cultural y lo emocional de la soledad. Empezando por hablar primero de cómo nuestras ciudades han sido construidas para aislarnos. Sí, así es, para aislarnos. Primera parte, el costo del progreso. El otro día en el tráfico, platicaba con un amigo mío que es arquitecto. Observábamos algunos de los nuevos apartamentos de lujo que se abren a lo largo de toda la Ciudad de México. Apreciábamos lo amontonada que vive la gente en la ciudad, pero al mismo tiempo encontrábamos algo muy curioso, y eso es que solo las casas más caras tenían los espacios amplios para socializar. Hablo de las salas, hablo de los lugares donde dan recepciones, hablo de esos lugares donde se juntan las personas. Solo los lugares donde la gente tenía más dinero, las salas eran grandes. El resto de la clase media estaba completamente doblegada a poseer departamentos con espacios pequeños para sus amistades y demás. En otras palabras, eso de socializar se estaba volviendo una especie de privilegio, pero luego pensé que arquitectónicamente hablando, no son de los únicos que disfrutan de espacios amplios, puesto que de hecho también los pobres, irónicamente, tienen amplios espacios sociales, pero no porque posean grandes casas. En el interior de las ciudades, en los barrios populares, las personas a veces pueden llegar a poner hasta bancas afuera de sus domicilios, la gente camina en medio de la calle, ponen puestos, prácticamente la calle es su sala. Siendo así nuevamente, que la clase media, o aquellos tantos que aspiran a intentar algún tipo de riqueza, se ven forzados a esta soledad, pues en pos de aumentar sus ganancias, de aumentar su futuro económico, han de viajar a zonas más o menos desarrolladas, a apilarse uno tras otro, en pilares de apartamentos. En la ciudad también se da algo muy interesante y es el cambio de la relación que tiene la humanidad con el espacio. Ya no le puede ver como le veía antes. Ya no existe esta idea de el lugar donde vivo. Quien vive en la ciudad, vive en la ciudad, no vive en una localidad, no vive en una colonia exactamente, a no ser que sea una colonia popular. Ya saben, cierta cuestión marginal en la cual, como ya lo he dicho, la gente de bajos recursos se adueña de todo su espacio. Este cambio de la visión del espacio transforma el lugar donde uno vive vive en ese lugar a donde uno se va a dormir. No su hogar, no su localidad, no la gente de la comunidad donde vive, nada. Gracias a los transportes cada vez más rápidos, al subterráneo y a otras tantas formas de moverse, cuando vives en la ciudad todo está realmente cerca. Es mejor vendido y ofrece supuestamente más beneficios. Viajar media hora e ir a diferentes lados de la ciudad para probar las mejores comidas, ir a comprar las mejores tiendas, o ir siquiera a los lugares con mayor oferta cultural, que quedarse por tu casa, consumiendo y viviendo lo que te ofrece la zona. No, no ocurre lo que en otra hora ocurría, que la gente generaba una pertenencia por el lugar donde vivía, debido a la dificultad de transportarse. De forma que era más sencillo y mejor consumir todo lo que tienen a la mano. Así se crean todo tipo de relaciones de cierta fidelidad con los mercaderes de la zona, los cuales suelen ser pequeños. Una transición entre el pueblo donde todo el mundo se conoce, hacia la ciudad donde nadie se conoce, ni siquiera aunque viva a dos metros de ti. De esta forma, la identidad de las personas pierde su arraigo a algún lugar. La otra dimensión de este precio del progreso es el dinero. No solo cómo se obtiene, sino cómo se gasta. El cómo se gasta es de las cosas más importantes hoy día, debido a la economía consumista que se posee en este momento. Todo debe consumirse. Ya no vale tanto lo que uno tiene, sino lo que uno consume. ¿Qué tanto puede consumir? Este mensaje es bien dado por casi todo lo que se puede comprar. Las cosas no pretenden durarte 20 ni 10 años. Independientemente de que puedan hacerlo o no, las grandes marcas tienen que estar sacando cada vez más y más productos. O los mismos productos, pero con nuevas imágenes. Porque hay una necesidad constante de consumir más y más y más y más. Entonces, a pesar de que tu celular o lo que sea que tú tengas aún siga sirviendo, has de desecharlo. Porque de lo contrario, quedas fuera. Esto da cabida a uno de los puntos fundamentales de la modernidad líquida que expresaba Sigmund Bauman. Una vida de consumo, en donde la moral del consumidor se vuelve la moral que queda cuando todas las demás ya no pueden sobrevivir al ritmo del mundo. De esta forma, las personas comienzan a tratar incluso a otras personas como productos. Pensando en sus beneficios y en sus contras a la hora de juntarse o no con ellos. Pensando en si son fáciles de encontrar. Pensando en si están cerca. Pensando en si no les ofrecen algún tipo de molestia. Después de todo, si desechas a una pareja, hay un sinfín de posibles parejas allá afuera. Y entre menos importancia le des a una pareja, más fácilmente podrás seguir y tomar otra pareja. Una y otra y otra vez. Esta es la moral de consumo. La cual va muy bien con lo que viene a continuación. Como ya lo dije, el otro lado del dinero es como se consigue. Y ahí es donde entra el empleo. En las ciudades no es fácil conseguir los mejores salarios. No es fácil conseguir los mejores empleos. Por tanto, no es fácil conseguir la mayor cantidad de dinero. Por tanto, las personas se mueven una y otra vez y están dispuestas a prácticamente todo con la idea de que ellos puedan conseguir esos mejores empleos. Irse de las casas de sus familias, aunque deban de ir a rentar a un lugar donde sin duda estarán mal. Dejar todo lo que consideraban su vida, incluso estar dispuestos a abandonar amistades o relaciones amorosas por esta finalidad de tratar de subir más en el escaflón social y económico. Porque todo tiene que ser productivo, todo tiene que ser más rápido, todo tiene que ser mejor. Sin importar el costo. Pero en varias urbes del mundo, la gente no deja de llegar. De hecho, hoy hay más gente viviendo en ciudades que gente viviendo en el campo. ¿Por qué? Porque no hay opción. Es el precio del progreso. Lo que nos somete a todos a vivir en una especie de zoológico humano donde todos estamos obligados a compartir esta celda. Este espacio con miles y miles y miles de personas. De aquí surgen todo tipo de métodos y técnicas para lograr que las personas no se maten unas a otras, para lograr que las personas puedan sentirse solas en medio de la ciudad. Sí, así es. Ante tantas pero tantas personas, la soledad incluso se vuelve una necesidad. Sin embargo, generar lo contrario a la soledad, tratar de mantener un equilibrio entre soledad y entre la compañía en una ciudad es muy difícil. Así tenemos el caso de ciudades de China, de ciudades de Japón, de New York y otros tantos lugares donde la gente vive apretada una con otra. Y lo que se tiene que hacer para evitar tragedias es hacerles que todos estén aislados. Como cuando separas a los animales en un zoológico. Pero no es tan sencillo. Claramente la gente sigue viviendo amontonada una con otra. Volviéndose aquí una paradoja. Solo aquellos que tienen más dinero y más lujos pueden acceder o comprar la soledad. Comprar casas en los lugares más exclusivos. Comprar espacios y lugares VIP donde tienen más espacio que todos los demás. Claro que en este punto se confunde la privacidad con la soledad hasta hacerse casi indistinguible una con otra. Así surgen zonas mega exclusivas con barreras o con barreras invisibles que todavía son peores. Zonas de las ciudades en las que los pobres solo pueden entrar a trabajar o a limpiar. Es anecdótico y lo menciono mucho pero el caso de la zona de Santa Fe de la Ciudad de México es uno de los casos más interesantes. Un lugar donde prácticamente no hay banquetas. Donde el peatón, ese que va a pie, ese que no tiene vehículo, tiene que aguantar un sinfín de problemas. No fue hace mucho cuando se pusieron los primeros semáforos en una zona muy conflictiva. En esta zona de grandes y muy bellos edificios la gente con recursos entra por la puerta grande. La puerta del auto. Puerta de a pie es una puerta pueril. Una puerta que casi parece la puerta de servicio, llena de controles de seguridad. Por ahí entra la gente que trabaja limpiando o atendiendo. En esta hostilidad hacia los que menos tienen y otras tantas cosas más, hay una gran presión política y a su vez una gran corrección política. Pero que en realidad nunca llega a algún lugar o nunca llega a buen puerto. Porque esta corrección política, este intento de romper las barreras para juntar a la gente. Lo único que hace es que produzcan barreras más sutiles. En esta misma zona asistí a una universidad de extrema alcurnia, cuyo nombre no voy a mencionar. En donde los trabajadores y los estudiantes están en el mismo espacio. Pero al mismo tiempo no están en el mismo espacio. Los trabajadores de ese lugar son plenamente invisibles. Y a pesar de que pueden utilizar todo el mobiliario, ellos mismos se aíslan. Ante el hecho de que ellos saben que no son iguales a todos los que estudian en la institución. Cada quien toma el lugar que el sistema le dice que tiene. A pesar de que parte del sistema diga que no es cierto, que eso no es real, que todo es mejor. Bion Chulhan habla de una transparencia. Que es la forma en la que la ciudad oculta sus barreras. Llena de grandes muros de cristal todos los diferentes lugares. De alguna forma hubo otra gimnasios, tiendas, restaurantes y otras tantas cosas más. Se vuelven una especie de pantalla donde las personas ven a su manera a otros consumir. Como si todo fuese parte de un gigantesco reality show. Ves a esa persona que puede, tiene el tiempo y el dinero para estar en ese gimnasio tan bonito, lleno de tantas máquinas. Ves a la persona que tiene ese dinero para comprarse en Starbucks. Ves a la persona que tiene ese dinero para estar comprando todos esos bellos y finos trajes. Todo está a la vista pero nada está al alcance. Este es el punto de la transparencia. El costo de poner a todas estas personas en un solo lugar es arrancarles un poco de su individualidad, un poco de su humanidad. Pero sobre todo quitarle su cultura. Segunda parte. Encerrados en nosotros mismos. El super individualismo es la nueva cultura. No solo los movimientos sociales, no solo la filosofía New Age. Prácticamente todo, incluso como ya lo vimos en el pasado, las ciudades, nuestra arquitectura, todo nos empuja al super individualismo. Cuando las personas de las sociedades del mundo se vieron incapaces de ser libres en el mundo exterior. Después de ser derrotados vez tras vez por el establishment. Desde la época de los años 60 entonces empezó a buscarse una libertad interior. Si no podías ser libre en el mundo exterior entonces serías libre dentro de ti. Y empezó a forjarse una ideología que alababa mucho y muy fuertemente la idea de consumir todo tipo de psicotrópicos. De consumir experiencias. De reafirmar raíces. Pero principalmente de consumir todo lo que acabo de mencionar. Así llegan todo tipo de autores que por momentos se sienten o se llegan a creer como autores que liberan. Despiertan o guían en contra de lo que te dice la sociedad. Ronda Byron, Paulo Coelho y muchos pero muchos más del New Age. Le dicen a la gente que supuestamente les han de liberar de sus problemas y de sus ataduras. Pero lo único que hacen es reafirmar este super individualismo. que tanto pero tanto beneficia a todo lo que ya ha estado mencionando. No solo porque se necesitan trabajadores dispuestos a todo, sino consumidores ávidos de consumir nuevas experiencias, nuevos paquetes, nuevos productos con los que puedan expresar lo individuales que son de los demás. En este punto surgen las redes sociales, llegan nuevas tecnologías. que al principio se pintan como una alternativa a la opresión del mundo exterior. Esa de la que tanto se vendrán quejando, tantos sujetos que irónicamente beben mucho del mismo sistema que tanto critican. Sin embargo, luego las redes sociales pasarán de ser una alternativa a ser la expresión de un mundo sin alternativas. Como llegó a decir Sigmund Bauman, el gran éxito de Facebook es entender que la gente se siente sola, que está tan sola, pero tan sola, que están dispuestos a dar, esforzarse y hacer mucho, pero no todo, con tal de dejar de sentirse un poco menos solos. De esta forma, Facebook sustituye las formas de aprecio. De esta forma, Facebook intenta sustituir la socialización exterior. Likes, me enoja, me encanta, etc. Grupos, todo tipo de situaciones en los cuales Facebook se vuelve la única ventana de atención ajena para un sinfín de personas, generando fenómenos desde sujetos que profieren todo tipo de violencia frente a una cámara, personas que exponen sus cuerpos cual mercancía, intentando ganar un poco de atención. Porque si algo intenta muy bien Facebook, es que intentes ganar más y más atención. Una abrumadora cantidad de likes se vuelve una especie de sustituto de una abrumadora cantidad de afecto y de amigos. En este punto, la vida se vive a través de una pantalla. Y mostrar es existir. Si no muestras, no existes. Si no existes, estás infinitamente solo. Aquí vuelve nuevamente la mentalidad del consumidor y la mentalidad del productor. No buscamos ser trascendentes. Buscamos producir y consumir todo lo que podamos. ¿Y qué es lo que producimos? Nos producimos a nosotros mismos. Todo tipo de fotografías, todo tipo de mentiras sobre lo genial que vivimos la vida. Todo tipo de lucubraciones, cuentos y chismes que hacemos con tal de que la gente crea o nos vea. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de consumir la vida de otros. No podemos dejar de ver el nuevo viaje que tuvo nuestro amigo. No podemos dejar de ver la nueva pareja de nuestra expareja. No podemos dejar de ver todo lo que los demás tienen. Porque sin duda alguna, la gente va a postear lo que tiene. Viendo a aquellos que postean, que no tienen, como el escaflón más débil y más bajo de toda la cadena alimenticia. Las masas comparten imágenes, videos y demás de gente pobre consumiendo imitaciones de todo tipo de cosas supuestamente lujosas. Sin darse cuenta que ellos mismos siguen el mismo camino. Consumir para existir. Consumir para decir que eres alguien. Consumir para mostrar que importas. Claro que aquí que el que menos tiene para consumir, es el que está más abajo. Haciendo que sobre el recaiga toda la violencia y toda la ridiculización como burla de no poder consumir. Como ya dije, también nosotros nos convertimos en productos. Y para ser los mejores productos, tenemos que ser fáciles de consumir. Nuestras etiquetas y por tanto nuestra identidad dependerá de lo que esté de moda. Un día eres un abnegado defensor de cierto grupo musical. Otro día eres un abnegado defensor de un problema social que salió en la televisión. Otro día estás en contra del consumo de aguacate. Otro día estás a favor de él. Otro día hablas sobre lo mal que está que existan barrios de gente rica. Y otro día hablas sobre lo genial que es vivir en esos lugares. Una y otra vez. Cambiamos tal como cambian las marcas con tal de poder adquirir el consumo. Más no ya la fidelidad de los consumidores. Porque eso ya no existe. Intentamos ser todo. Y por eso muchas veces terminamos siendo nada. Simple arcilla bajo el precio de la opinión pública. Así nos desprendemos y nos aburganzamos de nuestras raíces. Nadie quiere parecer rico. Nadie quiere parecer pobre. Nadie quiere parecer un trabajador. Nadie quiere parecer un perezoso. Nadie quiere parecer demasiado inteligente o demasiado tonto. Vemos una y otra vez una serie de parodias en toda la moda. La gente usa playeras, pantalones y demás que estando nuevos fingen estar gastados. O usa ropa gastada que parece nueva intentando parecer de otro estatus. De igual forma a veces consumen productos baratos para mostrar que no les ha pegado tanto que tienen dinero. A veces sin tener dinero intentan consumir cosas muy caras para intentar pertenecer a esos otros. Y así la gran mayoría de las cosas de la identidad de las personas desaparece. Una comunidad de personas sin identidades propias es incapaz de generar una identidad de comunidad. Lo que lleva a una lenta e inexorable degradación de las comunidades. Lo que lleva a una sociedad sumida en el miedo. Tan constante como su frustración. Porque para que pueda haber un consumo constante, tiene que haber una frustración constante. Una frustración que siempre intente ser llenada con todo tipo de productos y comodidades. De la misma forma, para que la gente no deje de generar conexiones. Algo muy importante. Algo que se vende por todos como la cosa más importante. Y algo que básicamente es el precepto fundamental de las redes sociales. Es necesario que la gente siempre tenga miedo de estar sola. Para que no dejen de moverse. Para que no dejen de llamar la atención. Para que no dejen de ser producto siempre en competición. Y entonces, cae la noche. Parte 3. Una noche sin estrellas. Todo lo dicho es en cierta medida aclarador. Pero le falta algo muy importante. La soledad es muy humana. Es algo que sentimos. No es algo que se puede entender sencillamente. Esta última dimensión es mejor expresada por un poeta. Por un pintor. Por un cineasta. La soledad es dolorosa. A veces es placentera. Pero en largas, 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 largas exposiciones es dolorosa. No, no duele como estarse secando. No duele como estarse quemando. No duele como un golpe. Es algo parecido a estar encerrado en una cueva bajo el agua. Aferrándote a las últimas burbujas de aire que quedan dentro de esa cueva. Es como estarse ahogando. El agua sube y baja, sube y baja. No sabes cuándo será la próxima vez que puedas respirar. Cuándo será la próxima vez que te puedas sentir un poco mejor. Pero a pesar de que en algún momento puedas estar respirando. Sigues estando hasta el cuello del agua. No sabes cuándo se terminará todo. No sabes tampoco cómo salir de ahí. Simplemente te sientes completamente invadido de esa sensación. Es como lo dije. Algo parecido a la noche. Puede haber día. Puede salir. Puede ser feliz en el día. Pero en algunos casos sabes que tarde o temprano llegará esa soledad profunda. Hay muchas formas de soledad. Existe esa soledad más real, más tangible. En la cual nadie está a tu alrededor. Existe esa otra soledad donde tienes personas a tu alrededor. Les hablas y todo. Pero en realidad ninguno de ellos te comprende. Existe la soledad del ser. La soledad ontológica. No tener raíces. No tener identidad. Creer y considerar vez tras vez que tu paso por el mundo no tendrá ningún tipo de significado. Esta soledad es cuando uno se deja solo a sí mismo. Puede tenerlo todo. Puede estar rodeado de muchos. Pero aún así como el individuo no se puede hacer compañía a sí mismo. La soledad le carcome hasta el hueso. Tengo experiencia con la soledad. No solo he estado rodeado de muchas personas con diferentes tipos de soledad. También la he vivido hasta la médula. Para mí es muy curioso cuando las personas se me acercan y me dicen wow es que la soledad es tan bella y todo eso. Yo les digo claro que lo es. Es algo parecido al vino. Dos o tres copas está bien. Pero imagínate que solo hubiera vino para beber durante décadas. ¿Cómo te sentirías? Claramente el vino te embriagaría y con el tiempo empezarías a perder el sentido de lo que es real y de lo que no lo es. Yo no comprendo muy bien aquellos momentos pero en muchas ocasiones estuve tan solo pero tan solo. Que llegué a tener alucinaciones con voces humanas. Llegué a ver y a escuchar personas que no estaban. Varios y varios varios meses fueron meses de completa y absurda soledad. A veces encerrado o a veces en exteriores. Pero era eso soledad vez tras vez. De alguna manera u otra sobreviví pero sé que tiene un costo o mejor dicho tuvo un costo. Me endurecí y ahora mismo soy capaz de soportar la soledad durante mucho tiempo. Pero lejos de ser inmune por el contrario. Es algo con lo que se tienen pesadillas. Es como haber estado cerca de un incendio, de una tragedia. Es algo que nunca podrás olvidar. La sensación, el infierno de estar completamente aislado. No en balde es una forma de tortura el aislamiento. Y así he visto todo tipo de personas con todo tipo de formas de soledad. Hablo de personas que tuvieron que escapar a sus hogares y luego se quedaron sin nada. De un día para otro perdieron a toda su familia. No porque esta falleciera. Sino porque esta les abandonó. Es muy diferente irse quedando solo que ser abandonado. El abandono tiene una repercusión terrible y muy fuerte dentro de la identidad de una persona. Puesto que puede llevarle a creer que su vida no vale nada. Que él no vale nada. Porque ha sido abandonado. Porque considera que no valió lo suficiente como para que las personas siquiera se quedaran a su lado en sus problemas. O aún sin problemas. El abandono es una de las cosas que sufren las personas de la tercera edad. Ven a sus hijos marcharse. Que ellos que muchas veces les dieron todo, ven como se tienen que ir. Lo cual al principio lo ven gustosos. Pero luego cuando ven que nunca vuelven, la cuestión se hace insondiable. No solo está el abandono, también está cuando te arrancan la compañía que tenías a la fuerza. Gente perdiendo a sus padres, perdiendo a sus hermanos, a sus hijos. No solo pierdes a la persona, pierdes la vida que tenías con esa persona. No te das cuenta de lo mucho que pesaba esa persona en tu vida hasta que desaparece. Y justo es esto, lo profundo que pueden llegar a calar en nosotros las personas. Lo que nos genera también un miedo paradójico. No queremos estar tan cerca de las personas porque tememos a que se vayan, a que desaparezcan de nuestra vida. Pero tampoco queremos estar lejos de ellos porque es lo mismo, es estar solo. Es una batalla diaria entre el miedo de ser abandonado y la difícil pelea de seguirse acercando a las personas. Aunque acercarte a las personas solo te recuerde que has sido abandonado. O te recuerde que esa persona especial se te fue arrebatada. Enfrentarse a la soledad no es tan fácil como decir simplemente pelea. Intenta hablar con las personas. No, no lo es. Enfrentarse a la soledad es comprender que muchos pelean contra su ansiedad. Muchos pelean contra este miedo. Muchos pelean contra incluso la sensación de no sentirse suficientes. De no sentirse dignos. Para poder luchar contra la soledad uno no pelea. Uno debe no pelear solo. Debe estar dispuesto a dar y a recibir. Comprendiendo que las personas no pueden ver nuestra soledad fácilmente. No pueden ver nuestro dolor de esa forma. O incluso ellos mismos a veces están rotos. Que no somos los únicos sufriendo. Vaya, que en un mundo con tantas personas hay muchas personas solas. Por tanto, generar acercamientos profundos con las personas no es de un día para otro. Que alguien no se acerque profundamente a nosotros rápidamente no significa que sea una persona superficial. No significa que no nos quiera cerca. A veces simplemente significa que al igual que nosotros tiene miedo a confiar. O a veces que simplemente nunca aprendió que eso puede hacerse. Que nunca tuvo a alguien que de verdad fuera cercano a él o ella. De forma que en realidad no tiene idea de cómo funciona esto. No tiene idea de abrirse a sus sentimientos. No tiene idea de compartir. No tiene idea de pensar en lo que dicen los otros. Porque nunca nadie ha pensado en lo que él dice o en lo que piensa o en lo que hace. Pelear contra la soledad no es solo pelear contra la propia. Es pelear contra la soledad de otros. Estar ahí y ser una compañía para los otros. Al mismo tiempo que dejamos que sean compañía para nosotros. Aquí hay muchas cosas. A veces las personas no pueden socializar porque tienen miedo a hacer el ridículo. Tienen miedo a ser atacadas y destruidas. Otras veces simplemente tienen miedo a equivocarse y que la gente ya no quiera estar con ellos. Pero en sí no hay otra forma de aprender más que arriesgarse. Pero no viendo esto como la guerra definitiva. Sino como un mundo donde mucha gente se olvidará de tu cara, de ti, de tu nombre, de todo. Y eso lejos de ser malo está bien. Porque si fracasas en intentar acercarte a una persona, esta te olvidará. No habrá vergüenza. Solo aquellas personas en las que dejes una impresión negativa o positiva habrán de recordarte. Hay que intentar acercarse a otros entendiendo que esos otros también son personas. También pueden llegar a sentirse solos. Que no están ahí para hacernos compañía y ya. Que no son cosas, que no son objetos, que no son escalones. Que son como nosotros. Personas que sufren. Personas que se pueden sentir incomprendidas. He visto a tantos sujetos que en su arrogancia llegan a considerar que los demás son tontos. Y que por eso nunca podrán tener una amistad. Porque todo el mundo es tonto menos ellos. Curiosamente charlando con esos sujetos a veces ves que en realidad no saben nada. Que son profundamente ignorantes. Y esa profunda ignorancia. Y esa profunda ignorancia es la que los lleva a pensar que saben demasiado. Por tanto a pensar que nunca nadie podrá hacerles compañía. También otras personas a las que les han hecho tanto daño. A las cuales les han abandonado una y otra y otra y otra y otra vez. Que por más que estén cerca de otros no logran saber cómo abrirse. Cómo poder sentirse acompañados. Siendo que lo único que necesitan ahí es simplemente confiar. Fluir. Entender que las compañías, los amigos, la familia y demás no tienen que ser exactamente como nosotros. No tienen que ser exactamente lo que nos gusta, nuestro gusto. No tienen que ser exactamente una calca de nuestras preferencias. Que aprender a estar con otras personas. Es también aprender a aceptar sus defectos. Así como también aprender a intentar trabajar en los nuestros. En una amistad o en una relación entre personas ideal. Ambos intentan pelear con sus defectos en pos de una buena convivencia. De una buena y significativa relación. Pero también así hay los casos contrarios. Personas que justamente necesitan un poco de soledad. Han estado tanto tiempo de su vida rodeados de tantas personas. Que les piden, les piden, les exigen, les quitan. Que a veces solo necesitan un tiempo a solas para poder organizar sus ideas. Para poder valorar. Al final el asunto es no encerrarse en uno mismo. Entender que hay cientos y cientos de mundos. Y avanzar poco a poco en esos mundos. No solo hablar, también escuchar. Al principio todo, todo, todo es difícil. Pero no hay existencia que haya resultado gloriosa desde su primer momento. La grandeza o la significancia se van construyendo poco a poco. Por último hay que entender que el miedo a estar solo a veces es la cara de la otra moneda del miedo a estar acompañado. A veces podemos temer y odiar la soledad. Pero no le tememos ni lo odiamos tanto. Como la idea de compartir nuestra vida con otras personas. Porque de alguna manera u otra creemos que es más confortable no tener que tomar en cuenta a alguien más. No tener que cambiar o dar a torcer nuestra mano. Porque esas personas que nos acompañan tienen otras ideas. Es entender que nuestra individualidad no está encerrada en nosotros. Sino que es justamente algo que fluye. Es algo que se comparte. Todos, absolutamente todos, requerimos y necesitamos unos de otros. Y no hay debilidad en aceptarlo. No hay bebé alguno que pueda sobrevivir por su cuenta. No hay persona alguna que haya inventado su propio lenguaje de la nada. O que no se sirva de las invenciones. O de este sistema complejo en el cual todos vivimos. Empezar por esa pequeña parte. En la cual nos vemos como parte de algo más grande. Es, quizá, el primer paso. Arrancarnos de esa idolatría. Al super individualismo que supuestamente nos hace libres. Pero que en realidad nos hace esclavos de esa espera eterna por la siguiente noche. Bien, eso es todo por el momento. Si te ha gustado este podcast, compartirlo, comentarlo y puntuarlo sería de gran gran ayuda. No sé si se van a seguir haciendo podcast. Yo espero que sí. Todo depende de que tanto éxito tenga este. Se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil. A ver si se va a seguir. La realidad es frágil. Se hace falta.